La juventud de Santiago está con Ramfis, porque Ramfis representa el verdadero cambio. Queremos votar por Ramfis, porque él es el mejor y porque queremos un cambio. Por una juventud mejor, por un futuro mejor, para la juventud tenemos que votar por Ramfis, Trujillo, 20-20. Mi voto es por Ramfis, mi por mí. Apoyemos a Ramfis, a Presidente. Queremos educación para nuestros hijos y para nosotros mismos también. Por eso voten por Domínguez, Trujillo, 20-20. Mi primer voto es por Ramfis, Domínguez, Trujillo. Vota 26. El 17 de mayo, vota 26. Vota por Ramfis. Ramfis es el candidato que necesitamos porque es un candidato que no tiene cola que le pisen. Exhortamos a todos los jóvenes que se unan a este proyecto de nación. Esta actividad está quedando grandiosa, está llena de jóvenes y las personas se han dado cuenta de que este es el camino a seguir. Les esperamos a todos para que se unan a este gran sentir patriótico. ¡Suscríbete! 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 Mi tierra, con mi amor, mi bandera La diáspora, señores, que somos los dominicanos que vivimos fuera Estamos apoyando a Ramfis en casi un 95% ¡Eso es mi verde! Esto no es un juego, señores, esto es de verdad Este país hay que cambiarlo Se lo dice a una joven con deseo de triunfar De llegar a México Necesitamos los jóvenes que se atrevan en el tren Para que puedan abrir más pasas de empleo para los jóvenes Pero lamentablemente todo ayuda Ese tránsito con Miguel Currillo Mi tierra, con mi amor, mi bandera El ya frí, en mi tierra Salgan a votar el próximo 16 de febrero y el 17 de mayo Salgan a luchar por su patria Lean su constitución Aprendan las leyes de la República Dominicana Fájense a estudiar para engrandecer a su patria Hagan todo lo que ustedes tengan que hacer Pongan de su parte que nosotros vamos a poner la nuestra Vamos a luchar por todos ustedes Y juntos vamos a transformar la República Dominicana En el ensueño de todos nosotros Todo por la patria Que Dios me lo bendiga a todos Y que vivan por siempre La República Dominicana Me manda bijna 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 Gracias por ver el video.